Se realizó la entrega del reconocimiento a los mejores de la televisión comunitaria del país en el marco de la feria Expo Comu TV 2014. El Centro de Convenciones Plaza Mayor fue el escenario donde los realizadores, productores, directivas y periodistas se dieron cita para escuchar a los ganadores de las tantas categorías que contemplaba esta convocatoria. Y quien abrió la gala fue el mejor informativo y el premio fue para TV San Jorge. Y el ganador es... Informativo TV de San Jorge. Galardón a la gerente Belkisulay Salcedo, para el director Giovanni Torres, a la coordinadora Yasmín Ibañez, jefe de producción Yesid Navarro, presentadores, editores, camarógrafos y todo el equipo de Azucap San Jorge. En especial para todos nuestros asociados que cada día disfrutan de la mejor programación, de cada programa que se hace con todo el profesionalismo, para cada uno de ustedes que todos los días está conectados con el mejor canal de televisión comunitaria del país, TV San Jorge. Pero es la comunidad la que celebra con nosotros. Gracias. 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 Gracias.